Vamos a empezar la charla de diseño e introducción y diseño de aplicaciones en la arquitectura de GPGPU. Os recuerdo otra vez que si venís con la hoja de los créditos que me la deis para rellenarla y firmarla y espero que sea entretenida la charla. Muchas gracias por venir. Vale, gracias por la presentación. ¿Me podéis cerrar la puerta por ahí? Porque hay un poquito de ruido. Vale, gracias. Bueno, creo que algunos ya me conocéis, vosotros me conocéis, por ahí hay gente que me conoce también. Soy Javier García, ¿de acuerdo? Y voy a hablaros hoy de tarjetas gráficas, ¿de acuerdo? De lo que no os voy a hablar es de esto, ¿de acuerdo? No os voy a hablar de juegos hoy. ¿Lo reconocéis, no? Por vuestra desgracia los conocéis. ¿De acuerdo? Entonces hoy no vamos a hablar de esto, ¿de acuerdo? Bueno, principalmente presentarme, ¿de acuerdo? Me he hecho una especie de cartilla, ¿de acuerdo? Universidad Calo Tercero de Madrid, Departamento de Informática, dentro del área de Arquitectura y Tecnología de Computadores. ¿De acuerdo? Uy, eso hace mucho ruido. ¿De acuerdo? Soy profesor y antedroctor y principalmente imparto esta docencia, ¿de acuerdo? Donde me podéis encontrar estructura de computadores, hardware, arquitectura de computadores, hardware, sistemas distribuidos, software, ¿de acuerdo? Y dentro del programa de máster una asignatura que se llama computación de altas prestaciones. Así que ya podéis imaginar de qué va la asignatura, ¿de acuerdo? Os voy a parar esto porque me parece que va a hacer demasiado ruido. ¿De acuerdo? Entonces, como os he dicho antes, somos gente de hardware. Somos Iron Man, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver hoy es todo hardware, ¿de acuerdo? Luego por la tarde daré otra charla más orientada a software, a cómo podemos programar con lenguajes adaptados a tarjetas gráficas, ¿de acuerdo? Pero principalmente lo que vamos a ver ahora es hardware, solo hardware, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Primero, una pequeña introducción a qué son los aceleradores, ¿de acuerdo? Ya os inicio. Una tarjeta gráfica no deja de ser un acelerador, una cosa muy concreta para mejorar parte de nuestro sistema, ¿de acuerdo? También os hablaré un poquito brevemente de historia. No os gusta la historia, ¿no? Esto no es el canal de historia. ¿De acuerdo? Muy poquito. Tres o cuatro transparencias y un poquito de historia. Luego más en detalle arquitectura, ¿de acuerdo? Iron Man otra vez. Vamos a ver hardware. Hardware a muy bajo nivel, ya os advierto. ¿Habéis tenido todos estructura de computadores? Prácticamente todos, ¿no? Si tenéis alguna duda, me preguntáis. ¿De acuerdo? Luego os quiero enseñar un ejemplo, ¿de acuerdo? De qué cosas se pueden hacer con tarjetas gráficas que hemos trabajado aquí en esta universidad. Y por último, también brevemente presentaros que no todos son GPUs. ¿De acuerdo? También tenemos otras alternativas a las tarjetas gráficas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un acelerador? Un acelerador es una parte, un componente hardware que vamos a usar muy concretamente para mejorar una parte que nuestro sistema no posee o que no es capaz de ejecutar a la velocidad que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿inicialmente qué es lo que tenemos? Tenemos mi CPU, ¿de acuerdo? Con uno o más hilos, me da igual, ahora que añado un acelerador. ¿De acuerdo? Es un acelerador, yo os enseñaré distintos tipos y lo que voy a querer hacer es eficiencia, ¿de acuerdo? Voy a querer que mi máquina, el código que esté ejecutando en mi máquina vaya más rápido. ¿De acuerdo? Este es inicialmente cuando se inventan las cosas, ¿de acuerdo? Siempre que se inventa algo en informática, primero va separado, ¿de acuerdo? Si algunos habéis hecho las prácticas del MIPS, ¿os acordáis del MIPS? Ensambrador. ¿Qué es el coprocesador de coma flotante? Es un acelerador, ¿de acuerdo? Porque inicialmente mi máquina no es capaz de procesar números en coma flotante. Entonces, inicialmente, ¿qué es lo que hago? Lo engancho. Pues con un cable, un bus, muchos cables, ¿de acuerdo? Para dar esa funcionalidad. Luego, ¿qué es lo que hago? Intento integrarlo en mi máquina, ¿de acuerdo? Y lo integro hasta el punto de que formo un todo, ¿de acuerdo? Lo integro físicamente en mi máquina para que sea capaz de hacerlo todo. La ventaja de integrarlo físicamente es que reduzco el conjunto de instrucciones, ¿de acuerdo? Voy a tener instrucciones específicas, por ejemplo, para tratar con coma flotante. Eso está bien, ¿de acuerdo? Porque a mí, como programador, o el que diseña en los compiladores, facilita mucho el hardware, ¿de acuerdo? Entonces, ejemplos de aceleradores. Os pongo los cuatro principales que se me ocurrieron así por encima. Esto lo conocéis, ¿no? Los discos de estado sólido, unas SSDs, ¿de acuerdo? Se puede considerar un acelerador. Porque inicialmente lo que intentamos con ello es acelerar la entrada-salida. ¿De acuerdo? Vamos a intentar que mi aplicación vaya lo más rápida posible a la hora de escribir. Como veis, ahora estamos todavía separados, ¿no? No está dentro. La entrada-salida, si os acordáis, siempre está fuera de la CPU. ¿De acuerdo? Está siempre por fuera. El otro ejemplo que os quiero enseñar es una FPGA. ¿De acuerdo? Una FPGA es una implementación hardware de software. ¿De acuerdo? Es decir, yo implemento mi código, mis algoritmos, y sobre eso lo que hago es crear un hardware específico que soluciona eso. ¿De acuerdo? Hasta luego. La ventaja que tiene es que siempre el hardware va a ser más rápido que el software. ¿De acuerdo? Más ejemplos. Esto de aquí sí que no lo habéis visto nunca. Eso es un acelerador de criptográfico. No hay nadie de seguridad, ¿no? Criptográfico decifrado. ¿De acuerdo? Sirve para generar, pues, cifrar código, generar certificados para servidores web. ¿De acuerdo? Pero no se hace a través de software, ¿no? Vosotros para generar un certificado con la consola SSHKIG, para generar vuestros certificados. ¿De acuerdo? Esto lo hace por hardware. Y lo hace de una forma muy, muy, muy rápida. ¿Vale? Por último, lo que hemos venido a hablar hoy. Las GPUs. ¿De acuerdo? Las GPUs es un componente hardware que vamos a enchufar a mi sistema. Como veis, son estos aceleradores que todavía están ahí entre el punto si conecto dentro de la CPU o si forman parte de la CPU. Luego os presentaré que hay alternativas a eso. Entonces, ¿hay alguien aquí que ha dado arquitectura? ¿Os suena esta transparencia, no? Os la damos en arquitectura. ¿Por qué hacen falta los aceleradores gráficos? Porque con los aceleradores gráficos se ha visto que se puede acelerar ciertas partes del código. ¿De acuerdo? Y es que tenemos un problema. Porque vemos que somos capaces de meter más transistores en el chip. ¿De acuerdo? Sin embargo, la eficiencia no crece. ¿Qué es lo que hacemos para que crezca la eficiencia? Meter más cores. Como ya sabéis, ¿no? Dos cores, cuatro cores, 16 cores, 24 cores. Esta máquina tiene 16 cores, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es añadir más y más cores. ¿De acuerdo? Pero con los cores no tenemos bastante. ¿Vale? Más cosas. Empezamos un poquito con la historia. Un poco con lo que empezó siendo la informática y lo que está siendo ahora la informática. ¿De acuerdo? Primero empezamos con... ¿Para qué se inventaron las máquinas? Básicamente para matar gente. ¿No? Yo calculaba el ejército americano. Cogía sus fórmulas para lanzar los proyectiles. ¿De acuerdo? Todo eso le da procesamiento vectorial. Pues las primeras máquinas de cómputo intensivo que tenemos son siempre de procesadores vectoriales. ¿De acuerdo? Muy orientadas a resolver problemas matemáticos. ¿De acuerdo? ¿Qué problema había? Que vieron que la memoria era muy limitada. Necesitamos problemas cada vez más grandes. Cada vez más grandes. Entonces, lo que intentamos hacer son paradigmas de memoria distribuida. ¿De acuerdo? Conectar máquinas. Conectar muchas máquinas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos... Programamos de forma intensiva. Por ejemplo, usando MPI. ¿De acuerdo? MPI es una biblioteca de paso de mensajes. Que sirve para compartir memoria. Un poco así. ¿De acuerdo? Luego, hemos... Nos hemos vuelto atrás. ¿No? Ahora tenemos muchos cores. Tenemos mucha memoria. Esta máquina creo que tiene 64 GB. Para que os hagáis una idea. Tenemos máquinas con 128. Ahora la memoria no es tan problema. La cantidad. La velocidad. Sí. ¿De acuerdo? Pero la cantidad no es tan problemático. Entonces, ahora volvemos otra vez a traer las cosas cerca. ¿De acuerdo? Que la memoria esté cerca de nuestras aplicaciones. Y si la memoria está cerca, pues necesito muchos hilos de ejecución. Pues nada. Ya sabes. P-threads, hilos, OpenMP. Todo este tipo de soluciones. ¿Vale? Ahora. Volvemos otra vez adentro. Me doy cuenta de que con mejor con el número de cores que tengo no es suficiente. Más está sirviendo para unos años. Pero ya no es suficiente. Pues ahora lo que necesito es acelerar el código. ¿De acuerdo? Voy a usar GPUs para acelerar una parte concreta del código. No todo el código. Ya veremos luego que no se puede hacer. ¿De acuerdo? Pero sí una parte concreta. Y lo que vamos a hacer, lo que se conoce como programación híbrida. ¿De acuerdo? Hay que programar a todos los niveles. Tanto en local como en distribuido. ¿Vale? Si no, nuestras aplicaciones no escalan. Bien. Entonces. ¿Cuál es el principal, uno de los principales usos que se le da a la GPU? Aparte de los videojuegos. Que hemos dicho que no íbamos a hablar, ¿no? De videojuegos. Es el de la supercomputación. ¿De acuerdo? Resolver problemas de supercomputación es bastante costoso a la hora de tiempo. ¿De acuerdo? Podemos tener experimentos que a lo mejor duran semanas, meses. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que darle cuanto más potencia, mejor. ¿De acuerdo? Entonces. Una de las cosas que os quiero enseñar luego cuando vayáis a ver esto. Es que en clase siempre os estamos hablando de Gigafrops, Megafrops, Petafrops. Pero no sabéis. ¿No? Digo. Ese número que es. A mí háblame de cubatas en una noche o kilómetros por hora o unidad de medidas estándar, ¿no? Estándar. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Cuánto creéis que tiene de rendimiento, por ejemplo, un iPhone, un Samsung Galaxy? Más o menos. Esta banda por ahí. 800. Entre 800 y 900 Megafrops. ¿De acuerdo? No está mal. Es decir, con 800 Megafrops lo que tenemos es esta línea morada. ¿De acuerdo? Significa el ordenador de los 500 más rápidos del mundo, el que era el que bajaba a segunda. ¿De acuerdo? El que estaba aquí. Es decir, que con nuestro teléfono tenemos el ordenador más lento de los 500 que había. ¿De acuerdo? Del año 1994. Bueno, vosotros estáis todavía en el colegio. No sé dónde estaríais. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto me puede dar un ordenador? ¿De acuerdo? Por ejemplo, un Core i7, ¿no? Vamos a dejarnos el dinero. Un i7. ¿De acuerdo? Un i7 me está dando alrededor de 90, 80, 90 Gigafrops. ¿De acuerdo? No está mal. Estamos hablando que con un ordenador, que puede ser un ordenador escritorio, estamos teniendo la misma potencia de cálculo que el peor de los 500 ordenadores del año 2002. En una sola torre. Tu teclado, tu monitor, tu webcam, impresora, ratón, todo. ¿De acuerdo? Pero en una sola torre tenemos esa potencia. ¿Cuánto creéis que da una GPU? Una tarjeta gráfica, por ejemplo, como las que os hemos traído. Un poquito más, ¿no? Estamos hablando en que ronda entre los 4 o 5 Teraflops. ¿De acuerdo? Recordar que esta unidad son 100, estos son 1000, 10.000. ¿De acuerdo? Ahora mismo las tarjetas que están en el mercado, ¿de acuerdo? Las tope gama, con todos los extras, las caras, luego os enseñaré precios. Alcanzamos este precio. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo en casa podríamos tener... Bueno, en casa si sois, ya sabéis, un poquito ricos y esas cosas. En casa podríamos tener el ordenador más rápido del 2001. No está mal, ¿no? Bueno, como vosotros no paguéis el recibo de la luz, No está mal, ¿de acuerdo? Consumen bastante, luego hablaremos de ello. Pero para que veáis cómo ha evolucionado la potencia de informática, ¿de acuerdo? Es una locura. Entonces, que es una... A veces la llamamos de dos formas, ¿de acuerdo? O FPUs... GPUs o FPFPU, ¿de acuerdo? Es General Purpose Generic Graphic Processor Unit, ¿de acuerdo? Es decir, es una unidad de procesamiento gráfico de propósito general, ¿de acuerdo? Con propósito general, quiero decir que en principio me va a valer para casi cualquier cosa. ¿De acuerdo? No está diseñado para una función en específico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? Procesar siempre grandes conjuntos de datos. Por ejemplo, ¿voy a tener una GPU para tener un servidor web? No. ¿Voy a tener una GPU para gestionar una base de datos? Luego os diré por qué no, ¿de acuerdo? Pero siempre voy a tener grandes datos. Grandes datos y además muchas operaciones aritméticas. Sumas, divisiones, multiplicaciones, senos, cosenos, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas. Entonces, aplicaciones. Básicamente dos. Una es la de videojuegos, que hemos dicho que no íbamos a hablar de videojuegos. Y otra es de ingeniería, ¿de acuerdo? Se usa mucho en ingeniería. En ingeniería hay dos aspectos. Uno para cómputo y otra para diseño gráfico. No diseño en gráfico en plan, me compro un Mac, hago una página web. Sino diseño gráfico industrial, ¿de acuerdo? En el que, por ejemplo, tengo que diseñar piezas en el que necesito muchos puntos. ¿De acuerdo? Pues para eso necesito una tarjeta gráfica de las buenas. ¿Vale? Un poquito historia. Yo sé que nos gusta, pero bueno. Hitos importantes de las tarjetas gráficas. Inicialmente, los ordenadores no tenían tarjetas gráficas. No hacían falta tarjetas gráficas. Cuando digo tarjeta gráfica, no digo ni siquiera consola. Aquí los profesores viejos de aquí dirán que yo programaba con tarjetas perforadas, ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Pues para ese tipo de ordenadores. No había una interfaz gráfica. Como mucho, una tarjeta donde había puntitos. ¿De acuerdo? Pero nada más. Luego sí, luego se extienden. ¿De acuerdo? Porque ya la gente quiere interactuar con la máquina. Necesito una tarjeta gráfica para poder hacer cosas. Necesito un terminal para poder operar. ¿De acuerdo? Entonces aparecen las primeras tarjetas gráficas. Monocromo, pantalla verde, ya sabes. ¿De acuerdo? Empiezan a salir la industria de los videojuegos. Joder, voy a tener que hablar de videojuegos. ¿Cómo mueven los videojuegos? ¿De acuerdo? Y empiezan a aparecer las primeras empresas grandes. Como 3DFX. No las conoceréis. A lo mejor. Porque ya eres un poquito más. Mayorcito. ¿De acuerdo? Eran las caras. ¿De acuerdo? Los que no soy de nuestra generación eran un poquito las caras. Las que veías en las revistas y tú empezabas las que estaban abajo de la lista de los precios. Las caras. ¿De acuerdo? Y otras conocidas como Nvidia o Ati. ¿De acuerdo? Las conoceréis. Bien. En el 2004 surge la idea de usar las tarjetas gráficas como computación. ¿De acuerdo? Se ve que, bueno, el tipo de cómputo que hace una tarjeta gráfica encaja perfectamente con las aplicaciones que está usando la gente. Dijeron, bueno, las tenemos ahí. Vamos a usarlas. ¿De acuerdo? Entonces el mercado de tarjetas gráficas empieza a aumentar. Por un lado por el tema de los videojuegos y por otro por el tema comercial e industrial. ¿De acuerdo? Masitos. 2006. AMD compra Ati. Por la... No lo compro en sobres. ¿De acuerdo? Supongo que harían una transferencia. De 5,4 billones de dólares. Billones de dólares. ¿De acuerdo? Es una inversión bastante grande. ¿De acuerdo? Para una empresa. Unas cosas. En 2007 Nvidia se mete ya de lleno en el mercado de altas prestaciones. Y entre otras cosas saca su propio lenguaje. No es exactamente el lenguaje. Lo veremos luego por la tarde. Un lenguaje de programación para tarjetas gráficas. ¿Por qué? Porque es que antes era muy, muy complicado programar en tarjetas gráficas. ¿De acuerdo? No todo el mundo era capaz de programar en tarjetas gráficas. ¿Cómo había que programar? En ensamblador. ¿Os acordáis de ensamblador, verdad? La pila. Muever la memoria. Todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Era bastante complejo. O usar OpenGL. OpenGL no es obvio. ¿De acuerdo? Hay que tener un nivel de abstracción que es complicado. Como os he comentado antes. A partir de 2007 empieza la explosión de las tarjetas gráficas. Entre ella, CUDA y ATI. ¿De acuerdo? Y sacan sus propios mecanismos de programación en tarjetas gráficas. ¿Qué es lo que hace que la gente empiece a usar las tarjetas gráficas? Si yo facilito al usuario un lenguaje, un sistema para poder yo implementar mis propias cosas. Entonces lo haré. ¿De acuerdo? Y por último OpenCL. Que no lo quiero que lo confundáis con OpenGL. ¿De acuerdo? OpenCL quiere, pretende ser el estándar de programación en tarjetas gráficas. ¿De acuerdo? Entonces es un estándar. Todos cumplen el estándar. ¿De acuerdo? Pero como los exploradores. Libremente. ¿De acuerdo? No todo el mundo hace las cosas con OpenCL como debería. Ya sabéis. ¿De acuerdo? Y a lo último que os hablo de supercomputación. Esta es la lista de los, la Champions League, los que juegan a Champions League del top 500. ¿De acuerdo? De los ordenadores más rápidos del mundo. Esta lista es bastante reciente. Es de noviembre del 2012. ¿De acuerdo? La sacan cada seis meses. Para que hagáis una idea, los principales ordenadores de supercomputación están usando ya tarjetas gráficas para poder producir cómputo. ¿De acuerdo? A gran escala. Por ejemplo, tenemos Titan, que es el último en llegar. Si buscáis Titan y veis fotos es bastante bonito de ver. ¿De acuerdo? Y en el puesto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿De acuerdo? También tenemos un ordenador con tarjetas gráficas. No está mal, ¿no? Entonces, es motivante saber que podemos usar las tarjetas gráficas para este tipo de cosas y que realmente se están usando para cosas que no son jugar. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, tenemos una cosa que veremos al final de la charla, que es el Intention Fi. ¿De acuerdo? Es un acelerador, ¿de acuerdo? Que se usa también para cómputo. Pero para que veáis que hay que estar siempre a la última y que se está usando también y que se está ya en desarrollo. ¿De acuerdo? No pierdo tiempo en número de cores y estas cosas. ¿De acuerdo? Asusta un poco. Entonces, ¿para qué puede usar las tarjetas gráficas? Pues, la puede usar, por un lado, para entorno científico. Pues, por ejemplo, para dinámica de fluidos. La Fórmula 1 y todo este tipo de cosas. Luego, el coche de Fernando Alonso se rompe por otra cosa. ¿De acuerdo? Pero las simulaciones van en tarjetas gráficas y van bastante bien. ¿De acuerdo? Para imagen médica, luego os enseñaré un ejemplo. También se pueden usar para computación financiera. ¿De acuerdo? Para hacer trampa en la bolsa. Este tipo de cosas. Lo llaman análisis económico. Yo lo llamo hacer trampa en la bolsa. ¿De acuerdo? Pero sirve para eso. También hay versiones para MATLAB. ¿De acuerdo? Es decir, puedo programar de una forma muy, muy, muy sencilla en GPU en MATLAB. Para acelerar, sobre todo cuando tengo muchos foranidados y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y también, finalmente, para predicción del clima. ¿De acuerdo? Para, por ejemplo, qué pasa si tengo un huracán, si tengo un maremoto. ¿De acuerdo? Este tipo de cosas. Sobre todo para predicción de eventos naturales. ¿De acuerdo? Y luego está el evento, el entorno doméstico. ¿De acuerdo? Que os he puesto quizás el que conocéis. ¿De acuerdo? Conocéis el Raspberry Pi. Tiene una GPU dentro. Además, si el modelo B, que es el poquito más alto de gama, tiene una memoria RAM compartida de 512 MB. Entonces, para hacer un entorno de estos multimedia, para ver pelis legalmente bajadas y ese tipo de cosas. Funciona, ¿de acuerdo? Y, como no, las tarjetas gráficas que tenéis en los equipos de videojuegos. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente tenemos esos dos mercados. ¿Vale? Luego, en ingeniería, ¿qué es lo que más tenemos? Pues, por ejemplo, Cell. ¿De acuerdo? Que en el procesador Cell incluye también su propia tarjeta gráfica. Se usa, Playstation 3, ¿de acuerdo? Pero se usa también para más cosas. El Intention Feed, luego os lo enseñaré lo que es. Y en AMD, por ejemplo, tenemos también las Apus, ¿de acuerdo? Que es el AMD Fusion. No sé si lo habéis escuchado hablar. Básicamente, lo que tenemos es, ¿os acordáis de lo que hablábamos de los aceleradores? Que la idea final es que los aceleradores acaben siendo absorbidos por la CPU. Pues, este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Es un ejemplo en el que la tarjeta gráfica está incluida dentro del chip. ¿Vale? Luego os enseñaré algún ejemplo, ¿de acuerdo? Y luego, por último, Nvidia, pues, tiene gama para distinto tipo de cosas. Tanto para el entorno doméstico, para videojuegos. Entorno empresarial, ¿de acuerdo? Para diseño gráfico. Y para computación científica, que es la gama Tesla. He olvidado decir una cosa al principio, pero no me llevo dinero de ninguna de las marcas. No me patrocinan. No soy como Fernando Alonso, que va aquí con... ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a intentar ser lo más objetivo posible. Bien. Entonces, dentro ya de nuestro mundo de la informática, las GPUs siempre van a estar en un entorno heterogéneo. Es decir, siempre que tenga una GPU, voy a tener asociado una CPU. Voy a necesitar un ordenador normal donde conectarlo, ¿de acuerdo? Porque no deja de ser un acelerador, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener inicialmente? Voy a tener mi máquina, como esa que tenemos allí, y luego mis tarjetas o tarjetas gráficas que yo tenga. Inicialmente aquí voy a tener un core, o 4, o 8, o 16, ¿de acuerdo? No más. Por desgracia. Y lo que voy a hacer es ejecutar aquellas partes que son menos pesadas, o que realmente no le interesan ejecutar a las tarjetas gráficas, ¿de acuerdo? Haré lo que se llama grano grueso. Es decir, primero repartiré grano grueso y luego cada parte de mi problema lo lanzaré a la tarjeta gráfica. Luego, por otro lado, las tarjetas gráficas tienen 240 cores, no está mal. Bueno, luego ya veremos que son unos cores un poco peculiares, ¿de acuerdo? Pero en fuerza de cómputo está bastante bien. Bien, más cosas. Las tarjetas gráficas ya se quedan cortas, ¿de acuerdo? Dicéis, yo juego al crisis y con una me va bien. Bueno, ¿de acuerdo? Pero depende de qué hagamos con esta tarjeta gráfica, a lo mejor nos interesa tener más de una. Y es posible, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos dos mecanismos para tener tarjetas gráficas. El primero de ellos es conectarlas entre sí a través de un bus especial. ¿De acuerdo? Cuando lleguéis a casa, si alguno tiene una tarjeta gráfica buena, verá que aparte de donde la pinche en la placa, tiene como otro conector justo al lado contrario, ¿de acuerdo? Eso es un bus especial, ¿de acuerdo? Para un poco engañar al sistema. Y el sistema lo único que va a ver es una única tarjeta gráfica. Pero el resultado es la suma de todas las tarjetas gráficas. ¿Hay estándar aquí? No hay estándar. Cada uno hace lo que quiere. En EVIDIA tiene su solución, que se llama SLI, ¿de acuerdo? Y los de AMD, pues tienen la suya propia, que se llama Crossfire. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo tarjetas en EVIDIA, pues tengo que conectarlas. Tarjetas son las tarjetas en EVIDIA. Si tengo tarjetas AMD, tengo que conectar entre las tarjetas AMD. Problema, es una solución bastante cara. ¿De acuerdo? Cara en función al rendimiento que me está dando la aplicación. Realmente no me va a dar mucho rendimiento. Sí, voy a tener una ganancia, pero nunca va a ser una ganancia lineal. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, si soy un gamer, un gamer de estos gamer expertos que juega y a la vez estoy jugando al póker y, pues a lo mejor me interesa tener una tarjeta gráfica con mucha memoria, con mucho, ¿de acuerdo? Pero no es una solución realmente que valga la pena. El otro mecanismo es conectar las GPUs a través de una red, más orientado al mercado de supercomputación. Entonces, ¿qué es la solución? ¿Qué es lo que tengo? Tengo un armario, no sé si habéis visto alguna vez algún armario, un rack, en el que meto ordenadores como el que hemos traído hoy aquí. 40 kilos que nos hemos bajado. Estamos fuertes. ¿De acuerdo? Que lo que hacemos, llenamos este armario y en cada máquina, pues metemos una o dos o cuatro GPUs. ¿Qué es lo que hago luego? Pues a través de bibliotecas, lo que hago es conectar todas esas GPUs para poder correr mis programas. El único problema es que lo tengo que hacer de forma explícita. Hay que programarlo. De otra manera, era totalmente implícito. Yo como usuario no veía nada. Veía que tengo una tarjeta muy, muy, muy grande y muy, muy, muy cara. Pero aquí lo tengo que programar yo. ¿Qué ventajas tiene este método? Que es escalabre, generalmente. Que me quedo corto, añado otro armario al lado, que me den más cable de luz y a tirar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se usa en supercomputación es este sistema de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Os quería enseñar una comparativa de tarjetas gráficas. Especificaciones. ¿De acuerdo? Es como si vamos al MediaMar. ¿Nadie trabaja en el MediaMar? ¿No? Vale. Como vas al MediaMar y preguntas. ¿Quieres una tarjeta gráfica? La más cara. ¿De acuerdo? Entonces, os he puesto tarjetas en función de las topegama que os podéis encontrar en el mercado. Las más caras que os podéis encontrar. ¿De acuerdo? Por un lado, tenemos las AMD Fire Pro S10.000. Son tarjetas buenas, buenas. Como dirían la gente del pueblo. Buenas, buenas. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene? Tengo un total de 3.584 cores. Y yo tengo un dual core en casa. ¿De acuerdo? Luego os enseñaré que no son cores al estilo de que estamos acostumbrados. ¿De acuerdo? Pero aún así es mucha potencia. Estamos hablando que tiene una potencia máxima de 375 vatios. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos son 375 vatios? No lo sé. Pero si me voy al Ikea. ¿Habéis estado en el Ikea? En el Ikea te venden bombillas de estas ecológicas de 7 vatios. Pues entonces, si divides 375 entre 7, te salen unas cuantas bombillas. ¿De acuerdo? Solo para hacer cómputos y poner cosas en el ordenador. ¿De acuerdo? 6 GB de RAM. No es mucha RAM. Pero eso sí, es una RAM muy rápida. Estamos hablando de DR5. La que estáis usando ahora en los ordenadores es DR3. Es DR5. Es mucho más rápida. Tenemos un ancho de banda de 480 GB por segundo. Bastante rápida. ¿De acuerdo? Lo malo, el precio. Estamos hablando de precio de salida de 3.600 dólares. No me llega. Es bastante caro. ¿De acuerdo? Luego tenemos la solución cara de NVIDIA. ¿De acuerdo? Es bastante similar. Un poquito menos cores. También ahorramos un poquito en potencia. En rendimiento también perdemos un poco. Tenemos más memoria. Y el precio pues es también bastante similar. De función el modelo, el fabricante. Pues tenemos entre 3.200 y 4.300 dólares. Es bastante caro. ¿De acuerdo? Entonces, está bien. Luego tenemos el modo asequible. El modo asequible. ¿De acuerdo? A lo mejor alguno. Incluso tenéis alguna de estas en casa. La NVIDIA GTX. Ya pasamos a GeForce. ¿De acuerdo? Es la versión jugones. ¿De acuerdo? Debe jugar en casa. Y bueno, hablamos ya de unos requisitos un poco inferiores. ¿No? Estamos hablando, por ejemplo, de 448 cores. Tengo una ahí. Pero pues está enchufada ahí. Una GTX 470. 170 vatios. Y un precio de salida de 300 dólares. Está bien, ¿no? 300 dólares. Si nos hemos portado bien. Los abuelos y esas cosas. Nos llega a tener 300 dólares. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a un modelo un poco superior. Por ejemplo, el que tenemos a continuación. Una MDR. Una T-Rae. De poquito más de consumo. Casi le dobra en Terafrops. Y el precio es prácticamente lo mismo. ¿Cuál comprarías de las dos? Tiene la de la derecha. Bueno, entonces no voy a decir nada. A ver si. Muchas veces depende, ¿de acuerdo? De lo que vayamos a hacer. ¿De acuerdo? Muchas veces mi aplicación necesita mucha memoria. Entonces, si necesito mucha memoria. Me decantaría por la de la derecha. Que necesito más cómputo que memoria. Entonces, me decanto por la de la derecha. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal entre estas que son muy, 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 muy caras. Y estas que son muy, muy, muy baratas. Bueno, quitamos un poco el rendimiento. ¿De acuerdo? Podría encontrar una de rendimiento muy parecida a la GTX por 2.000 euros. ¿Qué es una que tenemos ahí? Una Nvidia Tesla 2050. ¿2.050, no? 2.050. Esa nos costó 2.000 euros. Entre una y una GTX que nos costó más caro que eso. Nos han timado. No, 450 euros. ¿Cuál es la mayor diferencia? La mayor diferencia, que es algo muy preocupante, es el calor. La disipación que tienen estas tarjetas. Ahora mismo, si me cojo esta GTX 470 y la pongo a ejecutar código, yo que sé, durante dos semanas. A los ocho días la he quemado. Literalmente, la he chicharrado. Sí, bueno, ya nos ponemos en plan... Sí. Aún así la quemarías. Porque, tened en cuenta que la tarjeta gráfica... Luego cuando os acerquéis lo vais a ver. Aunque yo refrigeré de forma líquida, el agua no puede pasar muy cerca del micro. Estamos hablando de tarjetas que se ponen a 88-90 grados de temperatura. Para hacer unos huevos fritos y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? La refracción líquida efectivamente ayuda, ¿de acuerdo? Pero estas máquinas sufren mucho con el calor. Entonces, sin embargo, estas caras no. Estas máquinas ya tienen un cobre bueno. El cobre beluga. ¿De acuerdo? Es un cobre que disipa muy bien. Las otras suelen ser una especie de dilación de cobre. No es 100% cobre. Entonces, no disipa muy bien el calor. Pero claro, no estáis pagando por un cobre bueno. ¿De acuerdo? Entonces, en estas de aquí, la ventaja que vamos a tener es que son muy dudaderas. Es decir, puedo tener aplicaciones ejecutándose durante semanas sin ningún tipo de problemas. Lo estás pagando. La diferencia es si te compras un Ferrari o un Seat Ibiza. Lo siento por los Seat Ibiza. ¿Vale? Bien. Entonces, hemos dicho que son muy potentes. ¿No? Son mucho más potentes que un ordenador. Y sin embargo, usan el mismo espacio. Si le quitamos a las tarjetas gráficas que hemos tenido, le quitamos la caja, le quitamos el ventilador, le quitamos el disipador, le quitamos la gelatina que tiene. Al fin, lo que tenemos es un chip de tamaño muy, muy, muy parecido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay dentro que haga que sea esto tan rápido? Porque en el mismo espacio, el espacio es el que hay. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os he hecho es un pequeño ejemplo. ¿De acuerdo? De lo que ha pasado históricamente. No hay gente con Pentium por ahí, ¿no? ¿Qué tiempos tan felices? Bola de dragón. Tu Pentium 4. ¿De acuerdo? Os he hecho un resumen. ¿De acuerdo? Esto es el, la obra, el chip. ¿De acuerdo? Lo que hay dentro. Y alrededor os he hecho una especie de resumen de lo que hay dentro. Entonces, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en un Pentium 1? Que tengo mucha caché, que tengo poquita caché y mucha CPU. Paso de versión. Pentium 2. Meto más transistores. Y en vez de meter más cómputo, como el cómputo ocupa menos, también he bajado de escala nanométrica. ¿De acuerdo? A lo mejor paso de 60 nanómetros a 55 nanómetros. Pues puedo meter más cores, pero tengo más caché. Paso al Pentium 3. Más caché. Paso al Pentium 4. Aún más caché. La caché es buena, ¿no? Los que habéis visto arquitectura, es mala para el examen, pero la caché es buena. Los que habéis visto estructura, la caché también habéis sufrido. ¿De acuerdo? La caché es buena. Entonces, mis aplicaciones, si yo tengo aún más caché, corre más rápido. Si yo soy capaz de meter más transistores y tener más alus, para poder hacer operaciones, pues mejor. Sin embargo, en el chip estoy usando un montón de espacio en la caché. Dedicado únicamente a caché. ¿Qué pasa si extrapolamos? ¿No? Si hubiéramos extrapolado y vamos a seguir usando Pentium. Vamos a usar Pentium, Pentium, Pentium. Hubiera usado cada vez más caché. Más caché, más caché. Esto no pasó así, ¿verdad? Cuando acabó la generación Pentium 4, empezamos ya con los dual cores, ¿no? ¿Por qué pasó eso? Y me han dado autorización para los de arquitectura, que no lo sepan, le suspenden. Se cambia el expediente. Estamos a tiempo. Exactamente, ¿de acuerdo? Llegamos a un pico. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de esto, no? Metimos muchos transistores. Entonces, sin embargo, en rendimiento, con más transistores no teníamos más rendimiento por cores. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Meter cores. Meter más cores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, en la arquitectura Penring, meto más cores. En Westmer, meto más cores. En Inhalen, meto más cores. Cada vez más cores. Sin embargo, como veis, sigo usando mucho, mucho, mucho espacio en la caché. ¿Por qué necesito tanta caché? Tengo que compartir datos, ¿no? Tengo muchos cores, pero los cores comparten datos. Tengo que evitar que esos cores vayan a memoria. ¿De acuerdo? Entonces, sigo usando mucha caché. Tengo muchos cores, cierto, pero todavía estoy usando mucha caché. Entonces, ¿la caché es tan buena? Pues a lo mejor a veces la caché no es buena. Depende para qué tipo de aplicaciones. ¿De acuerdo? A lo mejor hay aplicaciones de cómputo intensivo que no necesito usar caché. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es, a lo mejor, cómo podemos modificar la arquitectura. ¿De acuerdo? Entonces, pero antes, vamos a ver qué es lo que hay dentro del chip. ¿De acuerdo? Este es un chip, creo que es un i5. ¿De acuerdo? Esto es todas las partes que tenéis dentro de un chip. Y tenemos muchas cosas, ¿no? Tenemos caché de instrucciones y caché de datos de nivel 1. Tenemos una L2. Tenemos nuestra parte de decodificación. Tenemos nuestro predictor de saltos. El MMU para, ya sabéis, memoria virtual, TLB, todo ese tipo de cosas. Mi planificador de procesos. Tengo muchas cosas ahí dentro, ¿no? Y sin embargo, la unidad de ejecución es un 10%. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que quizás nos podemos cargar algunas de las cosas que hay que no nos sirvan. Y dirá, después del coñazo que nos han dado la gente esta, ¿ya la vamos a quitarla después de hacerla? Pues sí, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor para cierto tipo de aplicaciones me compensa no tener esas cosas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un core estilo clásico. ¿Qué es lo que tenemos en un core estilo clásico? Pues bueno, cosas que ya habéis visto en estructura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, donde hago el fetch y la decodificación de instrucciones. Tengo mi ALU, ¿no? Donde sumo, multiplico, divido, operaciones aritméticas, todo ese tipo de cosas. Tengo donde guardo los contextos de ejecución. Registros, variables temporales, todo ese tipo de cosas. Luego, tengo la ejecución fuera de orden. Tengo el predictor de salto, ¿no? Si tengo un if o no tengo que ejecutar el if. Todo ese tipo de cosas que se ven en arquitectura de computadores. O sea, tengo, también tengo un prefetch, ¿de acuerdo? Tengo lectura adelantada de memoria. Normalmente las aplicaciones leen siempre por delante de vosotros. A veces leen de más, se pasan de listas. Pero, oye, si aciertas, ahí te lo llevas, ¿de acuerdo? Está bastante bien. Y, como hemos comentado antes, tengo una caché, una caché muy grande. Una caché donde meto muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para crear espacio, no? Porque hemos dicho que teníamos el chip, era el mismo tamaño. Pues lo que voy a hacer es crear espacio. Me voy a ir cargando cosas. Voy a empezar a coger el rotulador y voy a empezar a tachar. Pues lo primero, me voy a quitar aquellos componentes que no me sirven para una ejecución de único hilo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que me voy a hacer es cargarme toda esta parte de aquí. Una barbaridad. Me estoy cargando la mitad de lo que tiene un core. ¿De acuerdo? Es mucho, es bastante complejo. La unidad de ejecución fuera de orden es muy compleja a nivel de circuitería. Igualmente que la de prefechi o la de predicción de salto. Entonces, me lo voy a cargar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que puedo crear es un core de este estilo. Luego ya veremos que ejecuto en este core. ¿De acuerdo? Pero se me va a quedar de este estilo. Entonces, voy a dejar únicamente mi unidad de fechi de decodificación, mi alu y mi contexto de ejecución. ¿Vale? Donde voy dejando los registros, variables, todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto queda? 10 minutos. 10 minutos. No queda mucho. ¿Vale? Ahora que me he cargado todo ese tipo de cosas, lo que puedo hacer es meter más alus. ¿No? Voy a meter muchas alus. Más alus. Meto muchas alus. Las meto todas juntas ahí. Me he cargado muchas cosas que a lo mejor no me van a hacer falta. Bien. Siguiente idea. La siguiente idea, pues bueno, lo que tengo es que en cada core tengo una unidad de fechi y de decodificación. Pues voy a cambiar de arquitectura. En vez de usar una arquitectura en la que cada core ejecuta su propia instrucción, voy a hacer que todos los cores ejecuten la misma instrucción. ¿Qué consigo con ello? Que lo mejor, al final, lo único que voy a dejar es una única unidad de fech, de decodificación. Y lo que voy a hacer es que múltiples cores o múltiples hilos ejecuten el mismo código. ¿De acuerdo? Como habéis visto, es arquitectura tipo sim. Simple instruction, multiple data. ¿De acuerdo? Voy a ejecutar una única instrucción y voy a ejecutar a múltiples datos. Pues eso está bien. ¿De acuerdo? Y es más, puedo mejorar las cosas aún más. Puedo quitar los contextos. Voy a hacer, en vez de tener un contexto global y compartido, lo que voy a hacer es sacar factor común. ¿De acuerdo? Es decir, cada core tendrá un contexto pequeño para lo suyo y luego aquel contexto que se ha compartido, por ejemplo variables compartidas, tendrán su propia zona de contexto. ¿Vale? Estoy reduciendo, como veis, estoy sacando factor común de las cosas que tengo. Ahora, ¿cuál es el problema principal que tengo ahora con todas estas, parezco Rajoy, ¿verdad? Con todos estos recortes. Quito caché, lo quito todo. ¿De acuerdo? Un saludo, Rajoy. ¿De acuerdo? Entonces, el problema ahora es que, vale, voy a tener muchas alus funcionando, parte del código que es la misma, pero sin embargo voy a seguir teniendo if y voy a tener else y force y cosas así. Incluso voy a ejecutar instrucciones que en un sitio van a tardar más que en otro. Voy a tener muchos fragmentos del código independientes. Y sin embargo, lo que va a pasar es que voy a tener que esperar hasta el final, hasta el último de ellos. Es un problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues intercalar esos fragmentos y crearme más contextos. Me sigue sobrando espacio porque he quitado la caché. Habéis visto lo que ocupaba la caché, ¿no? Tengo el espacio de sobra. Hasta un pisito ahí en Marbella me pete ahí dentro. ¿De acuerdo? Tengo mucho espacio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es que cada alu puede tener múltiples contextos. ¿Qué significa eso? Que puede estar ejecutando, que una misma alu puede estar en distintos estados a la vez. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo un salto? Pues bueno, no tengo proyección de salto. Pero lo que voy a hacer es ejecutar ese salto dos veces. ¿De acuerdo? Y voy a guardar el estado de si entro o si salgo en contextos distintos. ¿Vale? Entonces, una vez que he reducido todo, os voy a poner un ejemplo. ¿De acuerdo? De cómo quedaría la arquitectura de, por ejemplo, una NVIDIA GeForce GTX 480. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Tendría una arquitectura multiprocesador. En lógica GPU lo llamamos SM, Stream Multiprocessor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, por un lado, 16 cores y 16 cores. Y cada 16 cores lo que voy a tener es una única unidad de decodificación y de fetch. Luego, tengo una zona de contexto compartida y una zona de memoria compartida. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas voy a tener? Voy a tener, aquí voy a poder lanzar muchos hilos a la vez. Puedo hacer un P, CREAT, CREATE, lo meto en un FOR y yo qué sé, creo, 32 hilos. Lo que voy a hacer es planificar trabajos. Es decir, voy a crear hilos y los voy a lanzar dentro de todas estas alus pequeñitas que tengo aquí. Esto es un procesador. ¿De acuerdo? De estos tengo 15. Entonces, ¿qué pasa si multiplico los 32 que tenía antes por los 15 que tengo ahora? Me da un total de 480 cores. ¿De acuerdo? ¿Veis? Estoy inventando mucho. He quitado la caché porque a lo mejor la caché no me interesa. He quitado la predicción de salto. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema hay con la predicción de salto? Si yo tengo, ¿los if van a ser buenos cuando yo programo en tarjetas gráficas? No. ¿De acuerdo? Porque cuando haya un if voy a tener que ejecutar las dos partes del if. Y es costoso. Estoy haciendo más trabajo del que realmente tendría que hacer. Entonces, ¿podría usar mi tarjeta gráfica para usar base de datos? No. ¿De acuerdo? Porque la base de datos son comparaciones, son if, son consultas. Entonces, es bastante pesado. ¿De acuerdo? En la caché. Para si uso la caché del ordenador. Es más grande. No es tanto, ¿eh? Son 6 gigas. No es mucho. A mí yo tengo cosas que no me caben en 6 gigas. ¿Vale? Luego, si quieres, lo hablamos. ¿Vale? Entonces, modelo de programación rápidamente. Luego hablaré por la tarde más de programación. Tengamos CUDA. ¿De acuerdo? Tenemos la última versión de CUDA, que es la 5. Tenemos OpenCL, el estándar que os he comentado antes. Y luego, están surgiendo más estándar. ¿De acuerdo? El OpenACC. Está metido ahí gente como Nvidia, como Cray. Cray es una empresa que hace supercomputación. ¿De acuerdo? La idea es que para los físicos locos, para los que programan en Fortran y ese tipo de cosas, facilitarles un poco la vida. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de cosas que hacemos nosotros con GPU. ¿De acuerdo? Este es una aplicación, ¿de acuerdo? En colaboración con el departamento de Biomedicina, que está ahora aquí en la universidad, que consiste en acelerar un código. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, sacamos imágenes médicas a través de un tag. Lo juntamos, lo procesamos, lo ponemos bonito y se lo pasamos al ordenador, como este, por ejemplo. Luego, este ordenador tiene un conjunto de GPUs. Tiene distintas GPUs. Entonces, ¿qué es en qué va a consistir mi código? Voy a retroproyectar. Es decir, voy a convertir N imágenes en 2D, las voy a convertir en un volumen en 3D. ¿De acuerdo? Eso es costosamente, muy costoso. ¿De acuerdo? Voy a tener que filtrar las imágenes, retroproyectar es bastante caro también. ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis un poquito en qué consiste el tema. A ver si funcionan los vídeos. Vale. ¿De acuerdo? Esto serían las imágenes de entrada. Es un ratón. Desconozco si estaba vivo o no. ¿De acuerdo? Y este es el volumen en 3D que estamos generando. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es recorrer todos los puntos varias veces. ¿De acuerdo? Es algo... Y luego además tenemos que aplicar un cómputo. ¿De acuerdo? Cómputo geométrico de retroproyectar. Es caro. ¿De acuerdo? Entonces, os he puesto algunos de los tiempos que tenemos. ¿De acuerdo? Las dos gráficas de arriba son tiempos en CPU. Únicamente en CPU. Y usando OpenMP. Si alguno no sabéis qué es OpenMP, es hilos. ¿De acuerdo? Una forma rápida de hacer hilos, pero no dejan de ser hilos. Entonces, lo que estamos viendo es que, respetado a una versión secuencial, estamos hablando de 550 segundos. ¿De acuerdo? En CPU la dejamos alrededor de 20, 30 segundos. Es decir, tenemos un speedup. ¿Vale? ¿Qué es un speedup? No, una aceleración del 16. ¿De acuerdo? Es 16 veces más rápido. Sin embargo, usando 4 GPUs. ¿De acuerdo? El tiempo lo estamos dejando entre unos 4 o 5 segundos. ¿De acuerdo? Lo que ya estamos hablando de un speedup de 37. ¿De acuerdo? Es decir, 37 veces más rápido. ¿De acuerdo? Está bien. Mola, ¿no? Bien, entonces, ya para terminar. Alternativas. ¿De acuerdo? En el mercado. No es todo GPUs. ¿De acuerdo? Están saliendo nuevas tecnologías para también hacer cálculo científico y cálculo industrial sobre otro tipo de hardware. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las FPGAs. ¿De acuerdo? Las FPGAs, aquí los informáticos no las trabajamos tanto, pero sí en industriales. ¿De acuerdo? En industriales, la ventaja que tiene es que yo puedo programar mi propio chip. Y puedo programar mi propio software. Por ejemplo, tratamiento de imágenes. Si tengo que hacer un filtro, es mucho más rápido hacerlo en hardware que hacerlo en software. Y me permite, pues, programarlo. Bastante complejo también de programar. Y me programo mi propio equipo. ¿De acuerdo? Pues, bueno, se usa también para comunicaciones, para los routers. Además, como puedo cambiar la configuración, instalo nuevo firmware, instalo nuevo hardware y tiro. ¿De acuerdo? La otra solución es la solución propuesta por AMD, que nunca acaba de estar en el mercado. ¿De acuerdo? Saldrá alguna vez. ¿De acuerdo? Es el AMD Fusion. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Pues, consiste en meter mi procesador gráfico dentro del chip de CPU. ¿Qué ventajas tiene? Primero, me elimino el modelo de programación. Ya no tengo que aprender a programar CUDA o aprender OpenCL, lo que sea. Ya es una instrucción de la propia máquina. Igual que tengo mi MOV, mi LI, mi AD. ¿De acuerdo? Pues, tengo mi propio conjunto de instrucciones para operar con la tarjeta gráfica. Encima, es mucho mejor porque, además, es totalmente oculto al usuario, al usuario final. ¿De acuerdo? No se ve. ¿Vale? Otra solución. Intel Xeon Mic. ¿De acuerdo? Alguna vez, si alguna vez seguís foros por ahí, sabéis que está saliendo esto. ¿De acuerdo? Es una tarjeta. Es muy parecida a una GPU. Lo que pasa es que estoy metiendo CPUs normales. No de las otras con recortes. De las que tiene un ordenador normal. ¿De acuerdo? Estamos hablando de alrededor, de según la versión, de 30, 60, hasta 80 CPUs normales. ¿De acuerdo? Internamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo una mini red. ¿De acuerdo? Tengo distintos cores. Tengo una red de interconexión entre ellos. Y la comunico. Es una especie de malla. Entonces, ¿cuál es la versión? La última versión que tenemos. Es una versión, la comercial, la que se puede comprar. Sería un buen regalo. El día 25 de mi cumpleaños. Si os queréis dejar 2.000 euros. Sois así de majos. ¿De acuerdo? Estamos hablando ya de una nanoscala de 22 nanómetros. ¿De acuerdo? Una CPU normal. Una CPU de un ordenador, pues anda sobre los 30, 28. En GPU, las últimas versiones ya rozan los 30. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que estoy metiendo muchos más transistores. Otra vez, la historia de siempre. Muchos más transistores en el mismo espacio. ¿De acuerdo? Entonces, ya hay gente que la está usando. Si os acordáis de la gráfica esta que os enseñé del Top 500 en Texas. Los texanos. Como son los más brutos que hay, ¿no? Pues nosotros los primeros. ¿De acuerdo? Y ya tienen un supercomputador que está usando las Intermai. De hecho, no han salido del mercado hasta que ellos no las han tenido. Hay mucha pasta de por medio en este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo programo en un Intelmai? Tengo dos métodos de programar. ¿De acuerdo? Uno de ellos es programación fuera de carga. Es decir, libero de todo el cómputo a la CPU. Y únicamente los cores del Intelmai ejecutan código. Tengo dos soluciones. Puedo hacerlo. Que lanzar códigos de MPI. ¿De acuerdo? Distribuir el trabajo en MPI. Y que cada core ejecute una parte. O que sea el propio core el que ejecute internamente ese código. Y luego, por otro lado, es lanzar MPI tal cual. Es decir, si yo hago... ¿Sabéis algo de Linux? Si yo hago un CAD barra PROC barra CPU info, no me salen las CPUs. Si yo eso lo hago con una tarjeta de estas conectadas, me dice el sistema que tengo 80 GPUs. 80 cores. Entonces, lo que puedo lanzar es 80 hilos, 80 procesos, lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, ya para acabar, os hemos traído esta máquina de aquí. Que es una de las que tenemos en el CPD para cómputo. Cuatro tarjetas gráficas. 64 GB de RAM. Y tenemos una aplicación de N cuerpos. ¿De acuerdo? Una aplicación de N cuerpos son partículas que interactúan entre ellas. ¿De acuerdo? Se usa mucho en computación científica, por ejemplo, para simular la interacción de partículas, el universo. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis un rato antes de iros a comer, le echáis un ojo. Porque además pone la potencia que estamos dando. ¿De acuerdo? Son 1,6 teraflops de cómputo lo que estamos dando. ¿De acuerdo? También tenemos un cacharro que mide la potencia que estamos gastando. A pleno rendimiento, esa máquina está consumiendo casi 5 amperios. 5 amperios, multiplicamos por 220, son más de 1000 vatios. ¿De acuerdo? Es decir, es como tener una tostadora sin tostadas todo el día encendida. ¿De acuerdo? La energía es muy importante en estos sistemas. ¿De acuerdo? Pero eso sí, puedo reducir energía porque necesito menos ordenadores. ¿Vale? Pues bueno, esto ha sido todo. Luego por la tarde daré un curso de CUDA. ¿De acuerdo? De cómo puedo programar con las tarjetas gráficas. ¿Vale? Pues eso es todo. Gracias por venir.